El Banco de Desarrollo de El Salvador Bandesal realizó la presentación de su informe de cuentas de junio de 2015 a mayo de 2016. Dentro del trabajo de la institución, destaca el desarrollo e inversión en los programas Banca Mujer, Banca Emprendes, Empresa Renovable y Sigue Estudiando, los que han beneficiado a 3.600 mujeres y 1.174 estudiantes, proyectos de personas emprendedoras y eficiencia energética. Dentro de la línea BID, Bandesal ha colocado 47,8 millones de dólares en más de 2.531 créditos productivos, de los cuales el 73% han sido destinados en municipios de baja pobreza. Para mí es satisfactorio saber que hemos logrado y superado las metas que nosotros nos habíamos trazado de acuerdo a nuestro plan financiero. Dentro de eso decirles que como banco de segundo piso o como banco que coloca dinero a través de instituciones financieras, lo más importante de resaltar es que de la línea BID de los 100 millones que vinieron, hemos colocado a la fecha 49.7 millones y hemos favorecido a más de 4.000 personas que han mejorado sus activos fijos. Bandesal impulsa el desarrollo competitivo de la economía salvadoreña, ofreciendo instrumentos financieros y no financieros como créditos, garantías, capacitaciones y asistencia técnica a través de su centro de formación.